En una emocionante jornada, la Asociación de Fieles de Nuestra Señora del Carmen, con sede en la Parroquia del Gran Poder, conmemoró la ansiada procesión de la Virgen que no se realizaba desde hace más de cinco décadas. El evento tuvo lugar el pasado sábado a las 9 de la noche en las calles de Isla Cristina, donde cientos de devotos se reunieron para acompañar a su patrona. María José Gaspar Alemán, la presidenta de la Asociación de Fieles, tuvo el honor de liderar la histórica procesión y presentar el itinerario que siguió la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Las calles que recorreremos, pues, saldremos de aquí de la parroquia, cruzaremos el Paseo de las Palmeras, cogeremos Calle Canet de Mar, Calle Baja, tiraremos para el puesto de las Castañas, Quiosco de las Castañas, cogeremos por Calle Oriente, Calle Clavel, Jesús del Gran Poder y de vuelta al templo. Además, en un gesto solidario que dejó huella en la comunidad Génaro Horta, el alcalde de Isla Cristina, se dirigió a los presentes para hacer mención de la recogida de alimentos no perecederos para donar a Cáritas la Confederación Oficial de Entidades de Acción Caritativa y Social de la Iglesia Católica, que ayuda a las personas más necesitadas. Es uno de los días quizás más bonitos también del año, una de las homilías también más bonitas y también por lo que lleva consigo esta propia homilía, que es la entrega de alimentos para Cáritas. Además, afortunadamente, después de 52 años sin salir a la calle, va a ser la primera vez que salga la imagen de la Virgen del Carmen también de la asociación y para mí también va a ser un honor acompañarla durante todo el trayecto. La procesión de Nuestra Señora del Carmen, un evento que forma parte del patrimonio cultural y religioso de la región, ha dejado huella en el corazón de los isleños, quienes esperan la próxima ocasión para acompañar a su venerada patrona en las calles del municipio.